Cuando me subí al avión Allá en mi piel me vienes pa' Bogotá Dice a mi corazón que está en tu chico cuando lleguemos allá Mira que ya me has causado mucho dolor Como una paisana que no me supo amar Me llevo a sufrir de nuevo penas de amor Ten cuidado no te vayas a ilusionar Corazón me di, te juro que no te vuelvo a fallar Y una muchachita linda curó mis heridas, mis penas borró Me hizo creer que aún en la vida hay mil cosas lindas que existe el amor Hombre, si quien no se enamora Ay, hombre, si quien no se enamora Estoy enamorado de las estrellas, de la luna y el mar Y de todo lo bello, si es que con ellos te puedo comparar Hombre, si quien no se enamora Ay, hombre, si quien no se enamora Y así, quien no se enamora Ay, hombre, si 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 quien no se enamora Y para que nos enamora Con su acuinto, mano Sobre vos cerratas, de allá arriba, contemplamos Bogotá Nos tomamos de la mano y caminamos sin decirnos nada más En cada mirada una promesa de amor En cada sonrisa y canta en bruto pasión Y en ese domingo lindo un soñador Y a la diosa de sus sueños y el corazón Si quien no se enamora Ay, hombre, si quien no se enamora Nos vamos de discoteca, de paseo, de fiesta No importa el lugar Ella me mira y me besa La abrazo y la beso y la vuelvo a besar Hombre, si quien no se enamora Ay, hombre, si quien no se enamora Estoy enamorado Y de sus ojos me besan al mirar Estoy enamorado De su sonrisa, de su boca sensual Hombre, si quien no se enamora Ay, hombre, si quien no se enamora Y de su sonrisa, 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 de su sonr